A todos ustedes, bueno vamos a continuar con música, mire, a Lupa Vamos, vamos, a bailar continuo, es que mucho habla, nada vaina, vamos a bailar Ya que estaba bonito, ya que estaba bonito, ya que estaba No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía Eso era, no descenso, nada bonito El centro de una tiza, eso Vamos, a bailar, no se lo va aheadirar Que llorene la casita, mira, no sabía, no sabía Siga, siga, siga No llegué a la Mercedes, no sigue a la Mercedes No llegué a la Mercedes, nounkt Geral y Cercatársa A la familia, no solo A la familia, caballadasgo, familia que funktion ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Por eso es tu hijo de abril Sé que no voy a esperar Solo viste a ti que no me hizo Madre, madre, mujer Y me dio la pieza Y me dio la voz No te querías, pues no me te juro de ser No te importas de mí Y te encuentro lo que me hiciste ¿Por qué me fallas así? ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? ¡Eso! ¡Iso! ¡Iso! ¡Ahoy! Otra ventacita, otra ventacita, otra ventacita, una ventacita, la viento bastante, la viento, siga ahí, siga ahí. ¡Vamos! Solo mi chiquita, mi madre y mi no, madre y mala mujer. No me diría, por eso me canciones, sé. ¿Por qué me guardas de mí? ¿Y me encuentras de mí? ¿Por qué me vayas así? ¡Hey! 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 ¡Arriba! 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 ¿Dónde está Carajo? ¡A ver, salud! ¡Salud! ¡Arriba! ¡Que come Carajo! ¡Dónde está los perdidos! ¡Eso es una chiquicuelca! ¿Qué está? ¡Abogado con amor! ¡Porque cero! ¡Porque cero! ¡Vamos, chaval! ¡Arriba! 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 ¡Agu面 y punto! ¡Aguien queića por su mundo! ¡Porque no vecieron eso! ¡lime! ¡lemec Micha! ¡ embroiderco! ¡ spa! Lo que están brincando, eh? ¿Vos dos santo Cerveceros? Lo que están tomando allá. ¡Eso! A ver, arriba la mano! ¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Está brincando, eh! A ver. Se ve la mano eso. Pero la motel esta cerrada. Ábrale, 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 con los dientes, con los dientes Me corta si te rompe, papá, quédale, con los dientes ¡Ven, vacío! ¡Ven, vacío! ¡Ven, vacío, vacío! ¡Ven, vacío! Quiero vestir otro Me amo, canse, verlo Me llego mentiroso Me amo, canse, verlo A luchar de tus mil daños 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 ¡Ven, vacío, vacío! ¡Ven, vacío, vacío! Me llego mentiroso Me amo, canse, verlo A luchar de tus mil daños ¡Ven, vacío, vacío! ¡Ven, vacío, vacío! ¡Ven, vacío, vacío! A luchar de tus mil daños ¡Ven, vacío, vacío! ¡Ven, vacío! ¡Arriba, arriba! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Un, dos, dos! ¡Un, dos, dos! ¡¿Cómo se baila?! ¡Gole para la gente de Santa Mónica! ¡La gente de Caja! ¡Eso! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Eso es! ¡Umo, uno, uno! ¡Apachona, Peixero! ¡Ale, cole, chula! ¡La estrella, Peixero! ¡Suscríbete al canal! 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 Los amigos de Santa Monica Arriba, arriba, ¿dónde está la gente de casas? Ahora sí Allá con el peñol, ¿quién está él? Está marcando ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No dejaron, no dejaron, no dejaron a la otra El hombre que gasta mucho No dejaron, 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 no dejaron ¿Qué pasas de cuando se acabe la poza? Dime Dios, conté en nuestro corazón ¡Vamos, vamos a hacer así que la muñeca va a ser nuevo! ¡La muñeca, la muñeca! ¡Vamos, vamos a hacer así que la muñeca va a ser nuevo! ¿Qué pasas? ¿Dónde estás? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas de cuando se acabe la poza? ¡No le haré a nadie que te acabe la poza! ¡La suerte, la suerte, la suerte, la suerte! ¡Súper, sí, que suerte, ese amor, que hace el maldón! Todo el corazón este amor Solirá Se hankó el corazón unido El corazón y la rarya Te hankó el corazón, el corazón y la rarya Te lankó el corazón Te están libas a la cabeza de él ¿Dónde está la gente sorrera? ¿Dónde está la gente sorrera? ¡Soy soltero! Se nota que son solteros Paella helada Y aquí no gritan nada ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Soy solteros! ¡Soy solteros! ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los casados? ¿Dónde están los casados? ¡Olima está rojo! ¡Aborrita! Se nota el patrimonio Yo me pregunto ¿Qué te sentí a desplazar? ¡Hale lo que quieras regresar! ¡Yo no quiero agua! ¡Yo no quiero cerveza! ¡Yo no quiero agua! ¡Yo no quiero cerveza! ¡Una buena mujer! ¡Aborrita! ¡Soy solteros! ¡Ibraancen los casados! ¡Dónde están los días! ¡ Templacen los médicos! ¡Aakteridad! ¡Dónde están los padrinos! ¡Campato de los españoles! ¡No paned frappe! ¡Valley ¡Ja! ¡Vamos! ¡B Charna! Música ¡Aquí está la pedaza de calma, se me ha quedado! ¡Soy un poquito! ¡Soy un poquito! ¡Vaya los tíos! 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 ¡Así! ¡La vida es de lo guachi! ¡Vaya los tíos! ¡Ponja esta con la guachi! ¡Ponja! ¡Ponja! ¡La guاo! ¡Ponja esta con la guachi! ¡Vaya los garros! ¡Vaya los tíos! ¡Vaya los tíos! ¡Vaya los tíos! ¡Ey telé gonsol! ¡Un ja Coronel se me jugó! ¡Un ja soy tu! ¡Y venido a la quinta! ¡Viva la pieza, hermano! 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 ¡Hala, chicas! 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 Xal, jesí rés 600 a Oye, Ricardo! Venga la vida me he venido a mi corazón Es la mala suave mi amor Venga la vida me he venido a mi corazón Es la mala suave mi amor Paso a encontrar el bolito de mi corazón Casi a darse a mi amor Paso a encontrar el bolito de mi corazón Casi a darse a mi amor ¿Eso? ¿Eso? Ya me voy a cantar. ¿Habiendo tanto? ¿Dónde están las mujeres alegras? ¿Dónde están las mujeres alegras? ¿Dónde están las mujeres alegras? ¿Pero que son inviernos? ¡Ay, ay! ¡Por eso son más lujas! ¡Puro por minucio, mi novia! ¡Eso! ¡Así, así, así! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se toma? ¡Eso, oye! ¡Así, así! ¡Puede, su hermano! ¡Azú, hermano! ¡Azú, hermano! ¿Dónde están las mujeres alegras? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Salte, salte, salte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso ya toqué a mí me trago! ¡Mirad, mira! ¡Aquí fue lejos de sangre! ¡Menos de trago! ¡Eso! ¡Aquí fue lejos de todo! ¡Dónde está bien! ¡Aquí fue lejos de todo! Y la pregunta es la siguiente, ¿se cansaron? ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Seguimos! ¡Paramos! ¡Ya se nos ganan! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Levanten de la mano! ¡Dónde está la gente intentando! ¡Eso! ¡Arriba de la mano! ¡Arriba de la mano! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer un arcozado! A la cuenta de tres, con el jugo va a aplaudir. Mujer que no aplaude, es porción calentina. Mujer que no aplaude, ya sabe cualquier que te gusta el mejor amigo, ¿ok? Así que, nos damos de rega. ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Eso! 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 ¡ Hay Mis Amigos muchos días, con su cariño, ¿por qué me ve'naban diosargado? Hay Mis Amigos cada día sea fantástico, porque me ve'nabas diosargado? Hay donde el mundo a piso de el jardín Rey, ¿no? Hay dentro porque se ha caído en consensos, hay donde el mundo a viene da los cariño y en la morte se ha caído enanni-no, por där o no, por ahí ¡Suscríbete! 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 y en el baño